¿Cuál es el pan blanco completo? ¿Cuál es el pan blanco completo? ¿El ranch? ¿El ranch? ¿El chipol? ¿El gallo de mi hueso? ¿Solamente lo compramos? Sí, solamente. ¿El americano? ¿El americano? ¿Qué es el chipol? ¿Ese no pongo pepino a mi tipo? Si no, más... Ya todo lo demás... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.